Pues ya nos hicieron todo el suelo y en cuestión de segundos se subieron dos para arriba y dos se quedaron abajo Y se empezó a escuchar así un disparadero así bien gacho, ¿no? Pero nunca me imaginé por mi mente que los iban a matar O sea, yo dije, no, pues a lo mejor están quebrando los vidrios, las ventanas o así algo, ¿no? Entonces se agarran y se bajan y dijeron, ¿y esta es qué? ¿este es qué? Y dijeron, vámonos a la verga, vámonos a la verga Pero antes de que se fueran, pues les dispararon al dueño y al de la puerta Y se fueron Y en cuanto se fueron, mi amiga me dijo, vámonos a la verga, vámonos a la verga En su momento los llegué a ver como hermanos del mismo dolor, ¿no? Porque todos, por un lado, todos bandeábamos por el lado de que pues éramos drogadictos, ¿no? La mayoría habíamos pasado casi, la mayoría pasamos por lo similar, ¿no? El llegar a un punto donde la familia, pues ya no llega aquí a ser con uno, este Y lo único, la única ayuda que nos pueden dar, pues es el tenernos en un centro de rehabilitación, ¿no? Y el día de hoy le doy muchas gracias a Dios porque me tiene viva y porque, pues, o sea, tengo a mi hijo todavía Y desde ese momento como que sí valoré mi vida porque dije, bueno, no te pones a pensar Cuántos de los chavos que estuvieron en ese lugar querían empezar desde cero Querían a lo mejor, este, una vida diferente, este, sin drogas